iglesia de todos es una campaña de recolección de fondos de la iglesia católica de montevideo nació en el año 2014 producto de un gran déficit que estaba sufriendo la arquidiócesis donde el fondo común diocesano no estaba logrando cubrir las necesidades mínimas de la institución la situación era tal que los sacerdotes recibían tan solo 1500 pesos al mes por su servicio a la iglesia fue entonces que en el año 2015 se lanzó la primera campaña enfocada en revertir este déficit y solventar tres gastos fundamentales la formación de los futuros sacerdotes el cuidado de los sacerdotes mayores y enfermos en el hogar sacerdotal y el apoyo a las parroquias más carenciadas que trabajan en la periferia de la ciudad gracias al generoso aporte de más de 3.000 familias se logró revertir el déficit y hacer frente a estos gastos en el año 2016 a estos objetivos se sumaron cinco proyectos para fortalecer la evangelización en la capital el instituto arquidiocesano de formación el equipo de primer anuncio el ministerio de música el proyecto puertas abiertas y el departamento de comunicación social además se buscó sumar un aporte a la labor educativa de fundación sofía y se organizó junto con iglesia joven la primera peregrinación a la virgen de los 33 a estas iniciativas se agregaron para el año 2017 nuevos proyectos la organización del congreso mariano y el relanzamiento de la campaña navidad con jesús parte de los fondos también se utilizaron para comenzar con la refacción y mantenimiento de algunos templos de gran valor histórico que se encontraban en malas condiciones en el año 2018 la campaña cubrió el déficit del fondo común diocesano los proyectos evangelizadores de la arquidiócesis y fue además un impulso fundamental para el programa misionero jacinto vera y la misión casa de todos que llevó la buena noticia a las calles de montevideo en el año 2019 vio un freno en la campaña que se hizo notar en la recaudación posterior pero en el año 2020 se relanzó en búsqueda de apoyo para lo antes mencionado la organización del quinto congreso eucarístico nacional y de las iniciativas de iglesia joven montevideo este fue un año especialmente desafiante debido a la pandemia la generosidad de los fieles se hizo notar con el aporte a la colecta desde casa pero lamentablemente muchas iglesias se vieron seriamente afectadas por la suspensión de las celebraciones en este contexto se renovó la web de la campaña para incluir más formas de colaborar con lo que cada uno pudiera en el año 2021 el impacto de la pandemia también se hizo sentir en la recaudación de la campaña pero el aporte sigue siendo de vital importancia para el sostenimiento de las iniciativas de nuestra iglesia la campaña iglesia de todos es una herramienta para sostener entre todos la acción evangelizadora de la iglesia el montevideo y su trabajo incansable por el bien de sus habitantes el monto recaudado ha ido cayendo en los últimos años mientras que la necesidad de estar en salida y ser una fuerza de apoyo a la ciudadanía está siempre en alza ah 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 Gracias.